Hola amigos, soy Tani Folgoso del programa Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Voy a contarles un cuento que huele horrible, huele terrible, huele... ¡Uy, así! Todo lo que sé de la caca. Lo escribe Jaume Coppons y Merce Galí. Bueno, ustedes me pueden decir cuáles han sido sus experiencias con la caca. Todo el mundo sabe hacer caca. Y quien no sabe, tarde o temprano, acaba aprendiendo. Que levante la mano quien hace caca. Hace caca nuestro hermanito. Y hacen caca mamá y papá. También hacen caca nuestros abuelos. Sabe hacer caca el hipopótamo enorme, gordo y panzón. La esparce haciendo un remolino con la cola y lo deja todo hecho un asco. ¡Uy, ch! ¿Saben hacer caca los pájaros? ¡Ay, pero... ¡Mmm, caramba! Y además tienen muy buena puntería. ¿Saben hacer caca por la calle? El perro de mi abuela, pero yo tengo que levantarlo, porque si tenemos un perro tenemos que levantar la caca. Y nuestro gato, que es muy educado, sabe hacer caja dentro de una caja. ¿Saben hacer cacotas? ¡Las vacotas! ¡Ay, qué tal que las vacas volaran! Díganme ustedes. ¡Ay, terrible! Y hacen bolitas como aceitunas las cabritas. Los insectos hacen cacas insignificantes. Solo se pueden ver con lupa. ¡Ay! Y a veces está uno así como... ¡Ah! Imagínense. Y algunos escarabajos trajinan bolas enormes de caca. Los escarabajos... A ver, ¿cómo se llamará este? Ustedes lo pueden escribir en la página. Y ya no vean ustedes las cacas de los elefantes. ¡Véanlas de las ballenas! ¡Ay! ¿Se han preguntado alguna vez cómo será la caca de las ballenas? ¡Mmm! Pero... ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Y nosotros? ¿Cómo hacemos caca? ¡Mmm! ¡Mmm! Yo cuando tengo caca, corro hacia el lavabo, por el pasillo de la casa. Corro a toda velocidad. Siempre traigo urgencia. Me siento en la taza del baño y me concentro mucho. ¡Mmm! Ah, y si no hay papel, pido un rollo. ¡Ayuda! ¡A veces se me escapa un pedo! ¡Oh! Pero eso no importa. Hace parte del proceso. A veces me cuesta un poco y me pongo rojo del esfuerzo. En esos casos, siempre viene bien un poco de animación. Y viene mi hermana y chiquitibum, a la bimbomba, chiquitibum, a la bimbomba, a la vio, a la mao, a la caca. Y de repente, que descanso. Todo el mundo se siente muy satisfecho cuando termino mi caca. Justo antes de lavarme las manos, digo adiós a la caca. Y eso es todo lo que yo sé de la caca. ¿Lo han entendido del otro lado de las pantallas? Y mi hermana me responde que sí. Y colorín, colorado, todo lo que sé de la caca se ha terminado. Adiós. 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 Adiós.